Hola amigos, aquí les voy a compartir otro video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar una canción en guitarra. El tema que vamos a aprender hoy día es Debería odiarte de Segundo Rosero. Quiero informarles amigos que si ustedes desean aprender clases online de requinto y de guitarra, pueden escribirme el número de whatsapp que ven en pantalla. El tono de la canción está en sol menor sostenido, entonces vamos a utilizar el capo para que se haga más fácil la canción. Pueden tocar la canción sin el capo, pero tendrán que utilizar acordes invertidos. Entonces, para que se les haga más fácil la canción, pueden utilizar el capo. Entonces, aquí vamos a tocar como que estemos en tono de mi menor. Y los acordes que vamos a utilizar en esta canción serían mi menor, un si7 que es el dominante del tono de la canción, también un re7, también sol mayor, esos son los acordes principales. Entonces, vamos a hacer la explicación del intro. Por ejemplo, el intro empezamos en do mayor, ¿Qué sería? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, algo así es el acompañamiento del intro. Entonces, vamos a hacer la explicación. Empezamos en do mayor. Ya. Primero, hay que tomar en cuenta acerca del ritmo. Bueno, esto es un ritmo bolero, bolero, rocolero. Ya. Pero hay algo muy importante. Es el orden de bajo de cada acorde. Ya que si hacemos los bajos no adecuados, entonces, va a sonar feo. Entonces, eso vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de do, sería quinta, secta, secta, quinta. Ya. Ese sería el orden del acorde de do. Ya. El otro acorde que vamos a utilizar es sol mayor, que sería secta, quinta, quinta, secta. Ya. Hay otro acorde también que sería si siete. Sería quinta, secta, secta, quinta. Ya. Mi menor sería secta, quinta, quinta, secta. Y así es en el caso de re siete. Sería cuarta, quinta, quinta, cuarta. Ya. Entonces, empezamos con lo que es el intro. Aquí vamos a hacer una escala de tres para sol. La, 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 la. Un, dos, tres, tan, tan, tan. Continuamos. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. En el si siete solo hacemos medio compás. La, 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 la. Pasamos al sol. Otra vez hacemos la escala de tres. Voy a repetir del si. La, 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 la. La, 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 la. Ta, la, 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 la. Si ves. La, 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 la. Ta, la, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Diez siete. La, 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 la. Y cerramos. Tu, 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 tu. Ese sería el acompañamiento del intro. Ahora vamos con la canción. La canción más o menos va de esta forma. Yo no sé qué hago aquí. Y empezamos entonces. Ya, entonces do, re siete y sol. Otra vez. Yo no sé qué hago aquí. Todavía pensándote. Otra vez al do. Yo no sé por qué aún. Estamos en el do. Cambiamos. No te puedo olvidar. Llegamos al sol. Continuamos en sol. Si en verdad lo merezco. Hasta ahí. Ahí vamos a enlazar el sí. Que te siga llorando. Si ves, estamos en sol. Si en verdad lo merezco. Cambiamos. Un, dos, tres. Que te siga llorando. Estamos en mi. Pasamos al sol. Debería más bien. Ya. Estamos en sol. De una. Seguimos al sí siete. Y alejarme de ti. Llegamos al mí. Otra vez al sol. Por todo lo que me hiciste. Otra vez al sí. Un, dos, tres. Te mereces mi olvido. Llegamos al mí. Ya. Ahí va una pausa. Te mereces mi olvido. Debería de arder. Ya. En esa parte vamos a hacer algo que se hace en el bolero. Ya sea en el bolero rocolero o bolero romántico. Ya es un pequeño detalle que se hace en este ritmo. Que sería de esta forma. A ver. Primero va. Silencio. Para arriba. Para abajo y para abajo. U, pa, ra, ra, u, pa, ra, ra. Ya. Será, pa, ta, ra, ra, pa, ta, ra. Ya. El acento va en el silencio. Pum, pa, ra, ra, pum, pa, ra, ra. Ya. Entonces. A lo que termina la pausa dice. Te mereces mi olvido. Aquí hacemos una escala de tres. Sería. Un, dos. Para sí siete. Una escala que está en la grabación. Entonces va. Uno. Dos. Tres. Llegas al sí siete. A lo que llegas al sí siete. Ya debes hacer. El ritmo que te acabé de explicar. Entonces va. A ver. Sería. Sería. Desde el olvido. Debería odiarte. No lo puedo hacer. Cambias. Tengo un alma noble. Tengo un corazón. Deja que el destino. 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 Ahí va. Deja que el destino. Se encargue de. Ahí va mi. Ti. Pasamos al re siete. Pero si me duele haber confiado a si. En esa parte los acordes van más seguido. Mira. Deja que el destino se encargue de ti. Re siete. Pero si me duele haber confiado a mi menor si. Continuamos. Sé que con el tiempo al fin lograr. Va mi menor. Lograré. Re siete. Borrarte el sombra. Sol mayor. Se va con la luz. Mi menor. Y en mi corazón. Do mayor. Y en mi corazón. Ya no habrá dolor. Va mi menor. Ya no habrá dolor. Y un nuevo amanecer. Ahí va si siete. Para mi vendrá. Terminamos el compás en mi. Y corte. Ya. Ahí va el intro. Va todo el intro. Se repite todo. Ya. Entonces. Después que repiten el intro. Ahí enlazas a la parte del coro. Que sería lo siguiente. Después que termina el intro. Va todito. Tengo un alma noble. Tengo un corazón. Deja que el destino. Se encargue de ti. Si ves todo. Pero si me duele. Haber confiado así. Al dos. Sé que con el tiempo. Al fin. Logra. Mi menor. Borrarte. Cual sombra. Se va con la luz. Y en mi corazón. Do mayor. Ya no habrá mi menor dolor. Y un nuevo amanecer. Para mí vendrá. Y un nuevo amanecer. Ya el final. La canción va muriendo. Con este son de bolero. Que sería. Y un nuevo amanecer. Para mí vendrá. Para mí vendrá. Y un nuevo amanecer. Para mí vendrá. Y un nuevo amanecer. Para mí vendrá. O sea la canción va muriendo así. Y se va repitiendo. Esa última línea. De la canción. Y un nuevo. Y un nuevo. Y un nuevo. Ya. En esa parte. Y un nuevo. En el silencio calza. Y un nuevo amanecer. Para mí vendrá. Y un nuevo. Si te das cuenta. Coincide con el acento de la palabra. Y un nuevo. Y un nuevo amanecer. Para mí vendrá. Ya. Entonces. Creo que está claro eso. Y eso es todo. Si analizamos. Qué es lo que. Tiene la canción. Bueno. Aparte de las escalas. Es. Este son. De bolero. Que va al final. Creo que está todo claro. Si les gustó este video. Denle like. Si ven este video por primera vez. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para que no se pierdan. Del siguiente video tutorial. Gracias. 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 Gracias.